Hola. Bueno, pues la última visita del día fue para ver el castillo de Villa García de la Torre, en la provincia de Badajoz. Era un castillo de pequeñas dimensiones, pero de muy altos muros y torres. Tenía dos recintos. Del recinto exterior tan solo quedan dos torres, una de ellas es la del homenaje. El recinto interior se encuentra semiabierto, diáfano y consolidado con hormigón. Al castillo se le han repuesto sillares que habían sido espoliados. Es del siglo XV, aunque la población ya existía desde el siglo IX a.C. Se encontraban las fronteras entre la Betunia céltica, de origen centroeuropeo, que tenía conocimientos de metalurgia en tiempos de Tartezo, y la Túrdula, que eran más cultos y prósperos, que escribían poemas y leyes en versos. Luego llegaron los romanos y más tarde los árabes. Se pensaba que la población árabe se llamaba Bama. Realmente se disputaban ese nombre entre Villa García de la Torre y Salvatierra de los Barros. Pero se ha encontrado una inscripción funeraria en Salvatierra que la adjudican ese nombre. Por tanto, no se sabe con exactitud cómo se llamaba la población árabe de Villa García. Lo que sí se sabe es que estaba en la frontera entre las taifas de Sevilla y Badajoz, hasta que fue conquistada por el maestro de la Orden de Santiago, Rodrigo Íñiguez, entre 1237 y 1242. En 1332, el rey Alfonso XI, sí, ese rey que falleció de peste en el sitio de Gibraltar, que ahora es la línea de la Concepción y que ni siquiera tiene una estatua en la ciudad. Bueno, pues ese rey le regaló la villa de Villa García a su amante, Leonor de Guzmán. Uno de los hijos de ambos, ilegítimo, reinó con el nombre de Enrique II, que accedió al trono después de asesinar a su medio hermano, que era el rey legítimo Pedro I, que tampoco era una joyita, vamos. En 1386, media población pertenecía a la Orden de Santiago, y la otra mitad al comendador mayor de León, García Fernández de Villa García, primer señor de Villa García, por su servicio a los reyes Enrique II y Juan I. Este señor fue el que repobló el territorio y le puso nombre a la villa. Juan I le dio permiso para hacer una casa fuerte, pero fue su nieta Teresa de Guzmán, tercera señora Villa García, y su marido Luis Cristóbal Ponce de León, los que construyeron el castillo, sobre la antigua casa fuerte. En la torre del homenaje se puede ver el escudo de arma de Luis Ponce de León. El castillo se mantuvo en perfecto estado hasta la guerra de la independencia, cuando los franceses montaron aquí un hospital. La ruina se la debemos al general Morillo, que durante las guerras carlistas lo arrasó por completo. En los últimos tiempos se le han hecho algunas actuaciones para evitar que se derrumbara, pero que para mí es insuficiente, ya que merecería una reconstrucción y que fuera puesto en valor para visitas. Te leo en comentarios si conoces este castillo, si lo has visitado alguna vez, o qué te parece su historia. Ya sabes, conoces y vive España.